Bueno gente, me presento, soy Juaco, vocalista de Sound de Barrio y quería mandarles un saludo a la gente de Fiestero del Este que están cumpliendo su séptimo aniversario, así que nada agradecerles por la buena onda, por difundir nuestra música a toda la gente de Mendoza que consume Sound de Barrio saludo para todos, aguante Sound de Barrio, Mendoza y el vino por estos siete meses, que sean muchos, pero muchos más Fiestero del Este para todos ustedes, la base, gracias Hola, soy José Quiroz, un saludito para Fiestero Este con mucho cariño, feliz aniversario y bueno, que la pasen bien, besos